Saludos, saludos, queridos amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio Acontecer Deportivo entre dos y sus amigos. Hoy un programa especial, viernes 18 de noviembre del año 2022. Estamos a través de Telecontacto Canal 57, desde Santiago, para todo el país y el resto del mundo. Nuestro amigo y hermano César Ureña está en compromiso de trabajo ya para el próximo lunes. Estaremos allá en estudio, en vivo y directo. Saludos especiales allá en Filadelfia para nuestro amigo Nene Olivares y Martín Rodríguez, ya que hoy está aquí en el Estadio Cibao, Domingo Jiménez y su querida esposa. Hoy el equipo del país Águilas Cibaeñas recibe la visita de los tígeres del Liceo. Una efervescencia extraordinaria. Las boletas muy, muy, muy caras. Pero el fanático de Lucho y el fanático de los tígeres, pues, la compran. Porque son los equipos que mueven el dinero. Dos equipos que tienen la misma mística o parecida. No la misma, sino parecida. Y eso es muy importante. De manera que invitamos a todos los amantes del béisbol dominicano. Sobre todo los seguidores de las Águilas y de los tígeres del Liceo. Vamos a darle las buenas noches al también compañero, que siempre vive reportando. Un extraordinario amigo y hermano. Se trata del licenciado Pablo Alberto Rubiera. Buenas noches, Rubiera. Gracias a Américo Cabrera y a los amigos televidentes del espacio Acontecer Deportivo. Entre dos, Américo y César. Hay que decir, estuvimos abordando en el día de hoy, previo a este encuentro aquí en el Parque Cibao, de los tígeres del Liceo y las aires cibaueñas, al gerente general del conjunto de las aires cibaueñas, el señor Ángel Ovalle. Y le preguntaba con relación a Víctor Robles, que debuta en el día de hoy, si hay alguna restricción. Me dice que todavía no ha hablado con Víctor Robles, que es lo que sabe que debuta en el día de hoy. Y que eso en el camino se va a decidir si tiene cualquier eventualidad o cualquier situación. Y cualquier decir por cuántos juegos, si va a la regular, si va a la round robin. Pero yo diría que a lo mejor está ingresando en estos momentos para buscar la forma, porque ya las aires tienen un paso en el round robin todo contra todo, con 20 victorias. Es decir, con 5 victorias, las aires podrían estar ya clavadas en el round robin o todo contra todo. También hay que decir que en el día de hoy, el último encuentro del tercera base del equipo de los tígeres del Liceo, el líder de la cruz, es decir, vamos a ver si al conjunto de las águilas no le sucede eso. Y a todo el equipo le pasa algo. Ah, le pregunté también de Christopher Morel, todavía no hay nada de Christopher Morel, con relación al equipo de Chicago Cup. Las aires en el día de hoy con Robenis Elías, el lanzador señalado por el dirigente José Lejel, y el equipo de los tígeres del Liceo con Smith Roger, ya no en el casa de águilas, César Valdés, le han dejado a Smith Roger al conjunto del equipo de las aires ibaeñas. Es decir, hoy lo que se espera un partido a casa llena, porque no hay boletas disponibles a través de la boletería, las boletas que quedan están en manos del Mercado Negro. Y las que tienen son preferencias, es decir, que el parco A, porque ya es una costumbre que están abonados, y parco AA, quedan algunas cositas, no hay, y los parcos laterales, tanto de primera y de tercera, tampoco hay. Preferencias laterales quedó algo, y están a un costo de 2.000 pesos. Una boleta que cuesta 300 pesos son américos. Bueno, con los tígeres 500, ahora 700, y ya están en 2.000, 1.300 de más. Bueno, pero el fanático le gusta ver águila y Liceo. Ustedes ven que los demás encuentros, estrellas, leones, toros, los mismos gigantes, el fanático no acude como acude cuando viene aquí al Parque Cibado con los tígeres de Liceo. No importa que Liceo esté en el sótano, y más en esta situación, que Liceo prácticamente está haciendo un punta a punta, tanto como igual que el equipo de las águila cibaeñas, los dos equipos en este momento que están más contendores, y que están jugando un mejor verbol en este torneo invernal de la República Dominicana. Seguimos en acontecer entre los dos, Américo y César, por Canal 57. Y en el día de hoy, con muchas informaciones, previo al encuentro aquí en el Parque Cibado, tígeres de Liceo, águila cibaeña, 7.30 de esta noche, lo que se espera a casa llena el Estadio Cibado en el día de hoy. Eso es eminente, que el Estadio Cibado se va a llenar en el día de hoy. Adelante, Américo, con las demás informaciones. Así es, el licenciado Rubiera, el ambiente todo vendido, todo, 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 todo vendido. Y ahí afuera, la emoción, la garabía, el movimiento, la tienda de las águilas, la gente comprando t-shirt, gora, camisetas. Aquí anda Leopoldo Sánchez, que consiguió 15 boletas, a 6.000 pesos cada uno. ¿A 6.000? ¿6.000 pesos cada uno? ¿De qué lado? Me imagino que ese parco AA. ¿Pasco AA? Sí, porque el parco A. ¿A 6.000? 6.000 cada uno. Bueno, Leopoldo Sánchez tiene dinero, tiene poder adquisitivo bueno, viene con una comitiva. El hombre tiró la puerta por la ventana. ¿Y cuánto puso una boleta de esa normal? ¿Eso cuesta? 800 pesos con los tígeres, 200, le subieron 200 más. 1.200. 1.200. Pero son, tú estás hablando que tiene unos 4.800 de más. Así es. Es decir que el aumento es un aumento prácticamente de más de un 90% con relación a lo que cuesta la boleta en el mercado. Pero es lo que tú dices, Leopoldo, gracias a Dios tiene la disponibilidad y que puede comprarla. Pero hay fanáticos que no pueden comprarla a ese precio. Es decir que, y eso, que las águilas las ponen a través de web a ticket. Y con todo y eso, las boletas se agotan bien temprano con estos equipos tradicionales, Águila y Licea. Además de eso, perdón, licenciado, Leopoldo anda con una comitiva invitada de él. De Hredin. Aquí está Domingo, que ya está con su esposa, que va para allá a ponerle atención porque allá se ponen locos con uno. Sí, Domingo Jiménez allá en Redis. Las atenciones que le brinda uno allá es hospitalario. Y por eso que cuando vienen aquí al Parque Cibao, la CD se le da el albergue porque ellos allá se portan 100% con nosotros cuando estamos visitándolo en Redis Percibana. Igual que Nene Olivares, Domingo Jiménez y Leopoldo Sánchez. Es decir que cuando vienen aquí hay que albergarlo y darle el cariño de acuerdo a las posibilidades de nosotros. Pero hay que, es una boleta abusiva, pero tienen que venir a ver el partido y yo le decía a la gente, pero vengan mañana a ver las estrellas orientales, que a las 6 de la tarde estarían aquí. Pero la gente lo que quiere ver es la adrenalina, Licea y Águila. Es decir, no sé qué es lo que tiene la adrenalina porque vengan a verle cogido, los gigantes, los actuales campeones, pero Licea y... Es que el mambo, la emoción está entre tígeres y águilas. Porque la fanaticada se ha compenetrado de una franquicia y de otra, de una organización y de otra. Y por eso es el ambiente, las emociones que se viven tanto aquí en el Parque Cibao como en el Don Juan Marichal allá en Santo Domingo. Entonces, en breve, ya los bleachers empiezan, eso sí, haciendo fila que están para entrar y las puertas las empezaron a abrir, casi fue ahora. A las 7 por ahí empezaron a abrir la puerta porque el viceministro Juan Vila vino con su familia y todavía no va para pasar el bono, yo lo entré como quiera gratis y después se le llevan los bonos para que lo pasen como debe de ser. Cuando está esperando ahí media hora... Es decir que en el día de hoy, usted hablaba de la boleta, pero también para conseguir un parqueo, es difícil, lo que parquean aquí en el día de hoy también le va bien, es decir, ellos ponen unos bloques, ponen hierro, bloqueando los parqueos, seleccionando a sus clientes también, los parqueadores, es decir, que hace eso en agosto en el día de hoy también con los Tigres de Licea, es decir, que el estadio en el día de hoy, todo el mundo aquí, todo el que está involucrado en negocio, le va bien cuando vienen los Tigres, dice, la acomodadora, que el que viene le da su propina, la cantina, es decir, que la economía aquí, en el parque de Cibao, cuando vienen los Tigres, se mueve bien la economía en este estadio y como en el estadio, es un flujo bastante bueno para la persona que viene a hacer su trabajo. Una noticia importante, el domingo viene el novato del año de la Liga Americana. Julio Rodríguez, por el Aeropuerto Internacional del Cibao. Tienen allá en Loma de Cabrera, que es oriundo de su familia, entonces un desfile en grande, después que llegue el recibimiento, el licenciado Juan Vila Jarinoso, viceministro de Deporte, escolar y universitario, estará recibiendo, junto a Tony Peña Rodríguez, a Julio Rodríguez. Y algunos cronistas estarán invitados, muy reducido, porque no se permite muchas personas en esa área. A la una de la tarde, está programado, si no hay retraso, que llegue el vuelo del dominicano Julio Rodríguez, repito, novato del año de la Liga Americana. Más adelante, vamos a tener dos o tres entrevistas que nos preparó nuestra colega, compañera, mi hermana, Sobeida Rivas, con los jugadores de Tigres del Diceo. Bueno, ya prácticamente todo listo para que vaya a iniciar ya este encuentro en el día de hoy, entre los equipos de Águilas y Tigres del Diceo, pautado para iniciar 7 y 30 de esta noche, y donde ya el cuerpo técnico encargado de terreno, haciendo su trabajo, acondicionando el estadio previo al encuentro en el día de hoy, aquí en el Parque Cibao, donde los lanzadores señalados por los dirigentes, tanto José Offerman, como José Lejel, Roeni Elía, el cubano, y el zurdo, y Smith Roger, es el lanzador señalado por José Offerman para el encuentro en el día de hoy, en este Parque Cibao, 7 y 30 de esta noche. Aún sigue llegando público aquí al estadio Cibao, es decir, lo que se espera a casa llena, el estadio Cibao, en el día de hoy, Américo. Vámonos al primer contacto comercial, cuando retornemos, más de acontecer deportivo, entre dos, Pablo Rubiera y un servidor, Américo Cabrera. En breve, las entrevistas con Sobeida Rivas.